2x menos 3y igual a 7 y 3x más 9y igual a menos 3 Tú quieres despejar la x, ¿no? Vamos a despejar la de la primera Lo primero que hago es pasar menos 3y al otro miembro sumando, ¿vale? Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, pero a todo ¿Vale? Y ahora en la otra hago lo propio 3x sería, esto que está sumando pasa restando, menos 9y menos 3 Y luego el 3 que está multiplicando pasa dividiendo Menos 9y menos 3 partido 3 ¿Estáis bien, no? Y ahora tengo que igualar Si esto es x y esto es x, esto tiene que ser igual que esto Entonces me queda 3y más 7 Partido 2 Es igual a Menos 9y Menos 3 Partido 3 Y ahora ¿Cómo resuelvo esto? Fíjate que si hago mínimo común múltiplo que es 6 Me queda 6 entre 2 3 Sería 3 por esto 3 por 3y más 7 Igual a 6 entre 3, 2 2 por Menos 9y menos 3 Fíjate que es como si pusiera el 3 aquí multiplicando y el 2 aquí multiplicando ¿Lo ves? Es como si multiplicara en cruz 3 por lo del mínimo común múltiplo Y ahora esto Voy a seguir por aquí Quedaría 3 por 3y 9y Más 3 por 7 21 Igual a 2 por menos 9y Menos 18y Y 2 por menos 3 Menos 6 Ahora menos 18 aquí lo paso sumando Y menos 21 pasa restando Y me queda 9 más 18 27y Igual a menos 27 Y sería menos 27 partido 27 que es menos 1 Ya tengo la y Y ahora para sacar la x sustituyo la y aquí por ejemplo x sería 3 por menos 1 En esta me da igual En cualquiera de las dos te va a dar lo mismo Si no te lo crees lo hace Espera como te da Esto sería Menos 3 más 7 4 Entre 2 2 X valdría 2 Rafa 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 Por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!